Después de los principales problemas que han existido en la cúpula militar rusa encabezadas por las disputas de poder entre Prigoshin, el líder del grupo militar privado ruso Wender y Sergei Suhigu, el ministro de la defensa rusa, se ha hecho un espacio en la cúpula militar del Kremlin y ahí parece que acaba de entrar el líder checheno, Kadyrov pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente abordaremos la noticia de que Rusia acaba de firmar un acuerdo con Chechenia esto para que las tropas encabezadas por Kadyrov vayan a pelear en frente de los ucranianos pero además hablaremos de un montón de noticias más que seguramente hará que ustedes estén al filo de su asiento por la importancia que estas tienen en el ámbito internacional yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos bienvenidos a una vida de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que las tropas chechenas encabezadas por Kadyrov el líder de Chechenia acaba de firmar un acuerdo con el ministerio de la defensa rusa sí peregrinos, un acuerdo y un contrato que tiene como principal objetivo que las tropas de Kadyrov ayuden a las tropas rusas a contrarrestar la contraofensiva ucraniana que hasta estos momentos continúa dando resultados hay que decir peregrinos que este acuerdo y este contrato entre Kadyrov y la cúpula militar del Kremlin se da justo un día después de que Prigoshin el líder del grupo militar privado ruso Wagner rechazara firmar precisamente este acuerdo es decir que Kadyrov sustituyó a Prigoshin y a los Wagner les recuerdo peregrinos que precisamente Prigoshin rechazó este contrato porque asegura que Shuhigu, el ministro de la defensa de Rusia no tiene la suficiente capacidad para enviar lo que se necesita al frente dijo no queremos pasar otra vez lo que ya vivimos en Bakhmud que nos avientan sin el poderío militar y sin las tropas necesarias por eso yo no voy a arriesgar a mis muchachos fueron las palabras que pronunció el líder del grupo militar privado ruso Wagner Prigoshin y por eso entró Kadyrov a sustituirlo específicamente peregrinos el acuerdo estipula que las tropas chechenas encabezadas por Kadyrov tienen que resguardar los territorios que han conquistado ilegalmente los rusos en Ucrania pero a cambio van a recibir cantidades gigantescas de dinero y además protección para todos los familiares de los líderes chechenos que vayan a pelear además peregrino Rusia se ha comprometido a entregarle todos los beneficios a las tropas chechenas que tiene el ejército ruso es decir que van a competir supuestamente Rusia así se lo prometió a Kadyrov en igualdad de condiciones es algo que asegura Prigoshin no dio su higo a las tropas de Wagner en Bakhmut Kadyrov por su parte dio declaraciones y aseguró que ya están en camino cientos de miles de tropas chechenas para contrarrestar la contraofensiva ucraniana que repito hasta estos momentos ya ha dado los primeros resultados y los ucranianos han ya recuperado territorio por eso los rusos están acelerando el reclutamiento de un montón de tropas y además de mercenarios como chechenos y todavía están intentando que se sumen los Wagner precisamente Vladimir Putin dijo en una conferencia de prensa que espera que Prigoshin se sume a las fuerzas chechenas para encabezar una defensiva gigantesca de los territorios que en estos momentos controla ilegalmente Rusia ustedes que piensan peregrinos creen realmente que las tropas chechenas hagan la diferencia a favor de Rusia o creen que esto no significará nada y que los ucranianos a pesar de estas cientos de miles de tropas chechenas que van en camino conseguirán recuperar todo el territorio que los rusos han anexionado ilegalmente y vamonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que los Estados Unidos acaban de anunciar un nuevo paquete de asistencia y ayuda militar para Ucrania pero dicen desde Rusia y esta es la noticia que con esto Estados Unidos está participando directamente en el conflicto frente a Rusia ya en el campo de batalla este nuevo paquete de asistencia y ayuda militar para Ucrania desde Washington peregrinos fue anunciado por parte del presidente estadounidense Joe Barron y equivale a nada más y nada menos que 325 millones de dólares y se estipula que está concentrado este paquete de asistencia militar en misiles para la defensa aérea y los sistemas Patriot en misiles para los sistemas HIMARS y además municiones y vehículos de combate estadounidense el paquete aseguró Joe Barron llegó el día martes al territorio ucraniano y será puesto inmediatamente a la disposición de las primeras líneas de la contraofensiva ucraniana por su parte Volodymyr Zelensky publicó un video en su cuenta de Twitter asegurando y agradeciéndole a Joe Barron el papel que ha tenido Estados Unidos en este conflicto y dijo Zelensky no vamos a defraudar a aquellos que están confiando en nosotros los que están luchando y los que estamos aquí en Kiev dijo Zelensky sabemos perfectamente que debemos hacer al 100% nuestro trabajo cada quien desde su trinchera para que Ucrania venza a los invasores rusos el portavoz Dmitry Peskov aseguró que no importa cuánta ayuda en bien desde Occidente y específicamente desde Estados Unidos y dijo la victoria de Rusia está 100% asegurada algo que obviamente no cayó para nada bien en Washington y en Kiev además peregrinos el presidente francés Emmanuel Macron dijo que Francia ya está organizando el envío de un paquete de asistencia militar específicamente de municiones a Ucrania y que estará llegando a Kiev en los próximos días porque dijo todos debemos de ayudar a que la contraofensiva ucraniana sea un completo éxito ustedes que piensan peregrinos creen realmente que este paquete de municiones para los HIMARS para los sistemas de defensa aérea Patriot y además vehículos de combate estadounidenses ayuden a que la contraofensiva tenga mejores resultados de los que ya ha tenido y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos y agárrense bien de su asiento porque seguramente no podrán creerlo y es que Alemania acaba de presentar a través del canciller alemán Olaf Scholz su primer plan de seguridad y de contingencia desde la segunda guerra mundial si peregrinos Alemania acaba de presentar toda una estrategia y todo un plan para defenderse de amenazas exteriores y precisamente este informe califica a Rusia como la principal amenaza para el territorio Alemania y además a China como el principal obstáculo y competidor para la estabilidad interna de Alemania especificó Olaf Scholz que han catalogado a Rusia como la principal amenaza debido a su invasión a Ucrania pero además debido a tanta dependencia que tienen los alemanes de los energéticos rusos por su parte aseguró Olaf Scholz que con China la situación no es tan grave pero sí es un asunto tender ya que dijo es posible que en los próximos años China utilice todo su poder y su influencia comercial y económica en nuestro territorio para influir políticamente también en nuestro territorio pero además en Europa y por consiguiente en todo occidente para lograr sus objetivos de convertirse en la principal potencia hegemónica mundial y robarle el puesto a Estados Unidos y por ende a todo occidente dijo Olaf Scholz es algo que queremos evitar con toda esta nueva estrategia de seguridad alemana Alemania catalogó al cambio climático y además al poco poderío militar que tiene actualmente el ejército ucraniano como otras dos de sus principales amenazas esto para que Alemania siga siendo un país potencia alrededor del mundo pero agárrense bien peregrinos porque Olaf Scholz además dijo que Alemania durante los próximos años por lo menos los próximos cinco va a considerar más importante su seguridad interna que su crecimiento económico es decir que va a buscar desprenderse de toda la dependencia que tiene de los energéticos rusos y del comercio de China a pesar de que esto cause estragos en el avance económico alemán todo para cuidar la seguridad interna de sus principales adversarios y amenazas Rusia y China ustedes que piensan peregrinos creen que Alemania está siendo bien catalogando a Rusia como su principal amenaza y a China como su principal adversario para la estabilidad interna del país alemán y sobre todo creen que Alemania logre tener un ejército y poderío militar poderoso para enfrentarse a los desafíos globales y vamonos rápidamente con la cuarta noticia del video del día de hoy peregrinos que seguramente también lo sorprenderá muchísimo y es que el director de la agencia internacional de energía acaba de anunciar que China ya no va a ser el principal consumidor de petróleo y que la India en los próximos meses va a estar superando a China como el principal país de destino de los principales exportadores de petróleo específicamente argumentaron que son dos los puntos por los cuales India va a sustituir a China como el principal comprador de petróleo primero porque China está tratando de acelerar lo más rápido posible la transición energética de autos de combustión interna hacia autos eléctricos y por otro lado el tema de que la India ya es el país más poblado del mundo hará que la demanda sea mayor que la del gigante asiático pero muchos alrededor del mundo están diciendo que esto además se debe a un tema que no ha considerado la agencia internacional de energía que es la ralentización económica que está sufriendo el mercado interno de China debido a la poca demanda en los mercados internacionales y siendo China un país que exporta más de lo que importa pues obviamente no le conviene para nada que la demanda en todo el mundo esté disminuyendo en términos comerciales ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que eso estaría evidenciando el ascenso de la India como la segunda principal potencia superando próximamente a China en algunos años? ¿Creen que China con esto estará asegurando su asiento en los países que están realizando una transición energética efectiva y responsable? Y vamonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy peregrinos y es que desde la Casa Blanca se publicó un informe basado en estadísticas y también en datos del Pentágono y este asegura que Irán y Rusia están incrementando cada día más su cooperación militar y económica especificó John Kirby desde la Casa Blanca que Irán está dando un montón de componentes a Rusia para que Rusia pueda fabricar drones militares kamikaze en sus territorios y así utilizarlos en contra de Ucrania de la forma más acelerada posible especificaron además desde la Casa Blanca que hasta estos momentos Irán ya ha vendido cientos de drones kamikaze a Rusia que han sido utilizados en contra de Ucrania pero ahora el objetivo de Rusia es construir estos drones en su territorio para utilizarlos como ya se los dije de forma más rápida y efectiva en contra de Ucrania por eso Estados Unidos se ha quejado ante las Naciones Unidas y ha dicho que Irán está ayudando a Rusia a perpetuar crímenes de guerra en Ucrania ustedes creen realmente que Irán esté apoyando con este tema de los drones kamikaze a Rusia a pesar de que desde Teherán aseguran que esto no es verdad y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que periodistas de Reuters que están en medio de los combates entre Rusia y Ucrania en medio de la contraofensiva ucraniana acaban de corroborar que efectivamente los ucranianos si están avanzando en la recuperación de territorios anexionados e invadidos ilegalmente por Rusia ya que estos reporteros de Reuters la agencia de noticias internacional tal vez más importante acaban de decir y acaban de confirmar que la bandera ucraniana si está hundiendo en varios poblados que han dicho ya están en el poder de los ucranianos ustedes creen realmente que las victorias de la contraofensiva sean tan buenas como se dice desde Kiev y bueno más llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima